El drama chino se ha convertido en todo un éxito en la décima edición del Festival Internacional de Teatro de San Petersburgo en Rusia. La obra Soulmate del Teatro de Arte Popular de Beijing fue escenificada el pasado fin de semana en el Teatro Alexandersky. Los dramas chinos son raramente interpretados en Rusia debido a las barreras técnicas e idiomáticas. Pero con la ayuda de la interpretación simultánea, los artistas de ambos países han trabajado juntos para convertir Soulmate en un éxito. El Teatro de Arte Popular de Beijing tiene seguidores en toda China gracias a su estilo artístico único. Los intérpretes ofrecen a la audiencia impresiones vívidas y precisas de los personajes que representan. China y Rusia disfrutan de una buena relación. La comedia del famoso dramaturgo ruso Nikolai Gogol, el inspector del gobierno, fue escenificada en el Teatro de la capital de Beijing en agosto, donde se ganó el reconocimiento del público chino. Los intercambios entre artistas constituyen una parte importante de los intercambios culturales entre Rusia y China. CCTV en español.